Rusia elogia a AMLO por no unirse a sanciones. México es de los que nunca contestarán Yes, Sir. A pesar de las protestas de los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, se llevó a cabo este 23 de marzo la reunión del Grupo de Amistad México-Rusia, donde el embajador ruso en México, Víctor Coroneli, expresó su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador por no apoyar las sanciones contra su país ante la invasión a Ucrania. La reunión contó con la presencia de legisladores de Morena, PT y PRI, y fue encabezada por el diputado y dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. Del evento se destaca lo dicho por Víctor Coroneli, pues subrayó la decisión de no enviar ningún tipo de armamento a los ucranianos, como si lo hicieron otros países, por lo que anunció que las relaciones entre ambas naciones permanecerán sin modificaciones. Además, destacó la imparcialidad de la nación. Declaró, México es de los países que nunca van a contestar Yes, Sir. Por otro lado, el embajador también tuvo la oportunidad de mencionar que su país ha sido víctima de una campaña mediática y de odio contra efectivos del ejército ruso, y destacó que Rusia no empezó la guerra contra Ucrania, la está terminando. Por su parte, los legisladores del PAN anunciaron a través de un comunicado que no estaban de acuerdo con la reunión, y que les parecía una imprudencia y falta de sensibilidad de la situación. Condenamos enérgicamente la desafortunada decisión de continuar con la instalación y solicitar su difusión por los medios de comunicación oficiales. Lo anterior, por considerar que la empatía y solidaridad con todos los países del mundo son valores que deben de conducir la disciplina parlamentaria. Es importante recordar que el presidente López Obrador ha subrayado que México no se unirá a ningún tipo de castigo contra Rusia, ya que de hacerlo iría en contra de su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Además, el mandatario también descartó que por la invasión, México tenga pensado anular contratos, como el del envasado de la vacuna Sputnik V, el biológico ruso contra el COVID-19, al señalar que la salud no tiene que ver con conflictos políticos. Hay que destacar que México aún no ha recibido todas las 24 millones de dosis de Sputnik V que pactó con el Fondo Ruso de Inversión Directa. No obstante, las sanciones internacionales también han cerrado el tráfico aéreo procedente de Rusia, lo que ha complicado la distribución de vacunas. Volviendo al tema de las sanciones por el conflicto bélico, el 23 de febrero el presidente expresó las siguientes palabras, no queremos conflictos, somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas, y se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y las invasiones, y que siempre se haga valer el principio juarista de que, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora es tu turno, cuéntanos, ¿qué opinas de la decisión del gobierno federal? Por otro lado, ¿cuál es tu opinión sobre las palabras del embajador ruso? Te leemos en los comentarios.